¿Le tienen prohibido a Andrea Legarreta entrar a la Casa de los Famosos? Pues sabe demasiado. Indiscutiblemente, la Casa de los Famosos se ha convertido en la plataforma ideal para que ciertas celebridades revivan su fama o ganen popularidad. Con tanto escándalo que se genera en este reality, no es descabellado pensar que Andrea Legarreta, la conductora estrella del matutino hoy, quiera colarse en la siguiente temporada. Sin embargo, parece que sus jefes no lo permitirán tan fácilmente. Andrea Legarreta tiene la reputación de ser una de las faranduleras que más secretos conoce de Televisa, ya que lleva años en la televisión y ha visto de todo. Por eso la idea de tenerla en un reality donde las cámaras graban todo las 24 horas del día, no le suena muy agradable a los ejecutivos. Así que por más que Legarreta quiera, la cosa no pinta nada bien para que ella esté en este show. En las últimas semanas he especulado mucho sobre quiénes podrían ser los próximos participantes en la tercera temporada de la casa, y entre los nombres que han sonado con más fuerza, el de Andrea Legarreta fue uno de los más mencionados, especialmente después de ver a sus compañeros de hoy, Arad de la Torre y Paul Stanley, tener destacadas participaciones en las ediciones pasadas. Pero hasta ahí quedó la emoción, porque la misma Mia Rubin, hija de Legarreta, confirmó que su mamá tiene muchos compromisos, los cuales le impedirían unirse al reality y a forma de pretexto, también aseguró que Andrea valora demasiado su privacidad y que los realities no son lo suyo. Claro que esa es la versión oficial, aunque todos sabemos que la verdadera razón podría ser que la conductora guarda más secretos que un mago en su sombrero. No es ningún secreto que Andrea Legarreta conoce todos los rincones y los chismes de Televisa, razón por la cual los productores del programa deben temer que la conductora se solte la lengua y comienza a desvelar historias que la televisora prefiere mantener en la oscuridad, pues a nadie le conviene que la verdad salga a flote. Y es que la casa de los famosos no es para cualquiera, y los que han estado ahí saben que a veces se les va la boca y revelan más de lo que deberían. Recordemos algunos escándalos del pasado cuando los famosos olvidan que están siendo grabados las 24 horas del día y sueltan uno que otro secreto que termina por afectar su carrera. Andrea ha sido muy cuidadosa con lo que comparte de su vida personal, y a pesar de ser un rostro público no suele abrir demasiado su corazón, al menos en sus redes sociales ni en sus programas. Aunque han habido momentos en los que se ha sincerado, pero por lo general, Legarreta prefiere mantener su vida fuera de los curiosos. La productora del reality Rosa María Noguerón ya confirmó que habrá una tercera temporada, aunque no ha soltado detalles sobre quiénes serán los nuevos participantes, así que los rumores sobre la participación de Andrea siguen en el aire. Aunque las probabilidades parecen cada vez más remotas, porque Televisa sabe que tenerla ahí es jugar con fuego. En temporadas pasadas se ha visto como algunos famosos se olvidan por completo de que están siendo grabados todo el tiempo y empiezan a hablar de más. Así que con la experiencia de Andrea Legarreta, que tiene en la televisión, se convierte en una candidata muy peligrosa para un programa donde cada palabra puede ser capturada y malinterpretada. Al final Andrea Legarreta queda, como siempre, en la cuerda floja entre el escándalo y el profesionalismo. Si bien parece que no la veremos en la casa de los famosos, no porque quiera, sino porque probablemente Televisa prefiera no correr riesgos con alguien que sabe tanto y podría convertirse en una bomba de tiempo en la pantalla. Así que la conductora mejor seguirá disfrutando de su sillón en hoy, porque ahí sí puede controlar lo que sale al aire. Hasta aquí la nota de hoy. Esto fue HR Notas.